Luego de que el chef pusiera las quejas por los canjes, Virginia saltó a defenderse. Después de que Dante Liporace, un reconocido chef, denunciara en sus redes sociales que varios famosos le escribían pidiendo canje, ya que según dijo manguean y se enojan, puso nombre y apellido de quienes eran esas personas. Una de ellas fue Virginia Gallardo y la vedette salió a defenderse. Lo que quería transmitir el chef era su bronca al pedido de los artistas que no soportan la negativa a la propuesta de canje. En el caso de la panelista de intrusos directamente bloqueó a Liporace, quien hizo una captura de eso y lo compartió en sus redes. Obvio que la gente opinó y se dividieron en dos, algunos apoyando al chef por mandar al frente a los famosos. Y otros cuestionándolo por ponerle nombre y apellido a los pedidos de canje, siendo que no hay nada de malo en ello. El diario Clarín le consultó a Virginia sobre la situación y ella respondió, no sé quién es ese señor ni a dónde trabaja. Lo digo con respeto, aclaró, despegándose de haber sido ella quien pidió el canje. Cuando se le explicó quién era Liporace, la respuesta de la panelista fue contundente, con más razón entonces, es poco serio. Acto seguido Virginia explicó por qué bloqueó al chef. Ayer me empezaron a publicar cosas en Twitter y no entendí nada. Pensé que eran grupos de haters y esas cosas. Y yo no pierdo mucho tiempo con agresiones y directamente bloqueo. Parece que la ligó él, se justificó. Después se le contó a Gallardo en los lugares importantes donde Liporace era chef, y la protagonista de Sex manifestó que no lo quiero ningunear, pero a mí no me escribió nada para ofrecerme ese canje. Tenemos miles de resto ofreciendo siempre para que vayamos, y yo feliz y agradecido que eso ocurra. Aunque soy de salir muy poco. Consultada acerca de si se maneja sola a la hora de publicitar marcas o solicitar canjes a cambio de menciones en su Instagram, donde tiene más de 2.7 millones de seguidores, Virginia aclaró que trabajo con mucha gente y a veces hago cosas sola. Para terminar con la entrevista, le consultaron, no pudo haber pasado que alguien pueda pedir algo en tu nombre sin tu autorización o que ni siquiera estés enterada de esto. Sí, claro. Eso también puede pasar, pero yo voy a lo concreto. Tenemos mil ofrecimientos por día para ir a lugares diferentes pero personalmente vivo trabajando y tengo una bebé. No aprovecho estas cosas, pero es muy común en este medio. Lo que lamento es que quedé en el medio de todo esto sin tener nada que ver, concluyó Gallardo. Gracias. 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 Gracias.